Escucha el latido De mi corazón Mira como late Por tu desamor Siento que se acaba Quita ya el castigo Mira como sangra Ay cuanto dolor Oye mi plegaria Dame tu perdón Déjate de cosas Esto si es amor No eches al vacío Para nuestra vida Dame una esperanza Eres tu mi sol Tu eres quien ilumina De noche y de día En cualquier sendero En cualquier rincón Eres vida mía Lo que necesito Dios lo sabe todo Ruego una oración No puedo aguantarme Esta soledad Esta soledad Si no me perdonas Ya no quiero más Si he de vivir solo Cargo con mi culpa Pero tú algún día Sufrirás También sufrirás Ya quiero que acabe Esta pesadilla Te llevo hasta el cielo Este corazón Dejo mis recuerdos Para que algún día Siempre me recuerdes Fui tu gran amor Fui tu gran amor Perdón Ruego una oración Fui tu gran amor